Es auspicioso para el país porque hay una muestra de que la gente quiere cambiar, está harta de este manejo o desmanejo de parte de la casta política que últimamente fuimos representados, tanto del radicalismo como por el justicialismo. No han encontrado la vuelta para que el país despegue, para que el país crezca, siempre nos están mintiendo, siempre hay una alta dosis de ineptitud de parte de los dos lados, son los partidos hegemónicos que últimamente manejaron la Argentina. Bueno, hay una oportunidad hoy de ese cambio, ese cambio representado por Milley, y bueno, la gente fue para ese lado, sumado al descontento, sumado a la posibilidad de que en Milley sí encontremos un líder que realmente acomode las cosas y que cambie las cosas desde la raíz, porque otra vez con parches no vamos a salir adelante. ¿Cómo ha analizado acá a nivel local el partido? ¿Cómo van a organizarse también para las elecciones generales de la provincia? Sí, primero la sorpresa. No esperábamos que sean tanto los votos, tanto apoyo de la gente. Evidentemente estamos trabajando bien, porque ya venimos de las pasos anteriores, con un muy buen resultado, en el caso mío particular, para candidato a intendente de resistencia, tuvimos un apoyo extraordinario. Salimos cuarto detrás de las tres fuerzas que más dinero han puesto en la campaña. Quiere decir que la gente nos está dando un crédito muy especial. Vamos a seguir trabajando de la misma manera, sin derrochar plata, porque no la tenemos, sí recuperando desde los materiales reciclables, estamos consiguiendo los fondos. Ahora vamos a tener apoyo de mucha gente que pensaba que éramos cuatro gatos locos y ahora se da cuenta de que es mucha la gente que quiere ese cambio y que tiene ganas todavía de hacer un esfuerzo más por Argentina, por resistencia, por el Chaco. Así que vamos a seguir trabajando de la misma manera, austera, con mucha honestidad, con mucha ética y con muchos jóvenes, gracias a Dios, que nos están acompañando. Prácticamente sin aparato en la provincia y han hecho una muy buena elección. ¿Qué análisis hace eso? Teniendo en cuenta que siempre se ha dicho que sin aparato, pero es difícil llevar una elección a cabo. Un mensaje muy fuerte para la juventud. No se rindan, no crean que eso que vos estás diciendo fue, hasta ahora fue así, con aparatos costosísimos, que es nuestra plata, la que derrochan, despilfarran en cartelerías extraordinarias, extraordinariamente caras también, en un despilfarro de plata, en dádivas, en choripanes, en cajas de alimento, en bicicletas, no va por ahí. Los jóvenes tienen que entender que se puede hacer una campaña, así como la estamos haciendo nosotros, austera y con trabajo. Nosotros vamos a seguir ahora cortando pasto, limpiando frente, pintando frente, tratando de mostrarle a esa juventud que la Argentina puede salir adelante sin la billetera de todos, mal usada por los políticos. ¿Cuál es el mensaje que nos deja esta elección en el país? Que no todo está perdido, que no es un país de mierda como muchos dicen, tiene gente que quiere salir adelante, que quiere salir adelante trabajando con honestidad, con mérito, quiere estudiar y quedarse acá, no estudiar para poder ir a ejercer su profesión en Europa, en Estados Unidos. Todavía hay mucha gente que ama a este país y lo va a defender a muerta, así que en honor a toda esa gente que dio la vida, los de Malvinas, los Güemes, los San Martín, los Favaloros, que se quedaron acá en el país a brindar su sapiencia para la Argentina, bueno, toda esta gente joven tiene que entender que todavía podemos, que no hay que tirar la toalla, no es tiempo de aflojar y nos queda esta gran oportunidad.